Voy a enseñar a cómo trabajar la parte posterior, ¿sí? Todas las escápulas, romboides, tapezio medio... Con un TX, en suspensión. Mismo principio que antes. Pies a nivel del hombro, ¿vale? Antes de empezar. ¿Cómo dificulto el ejercicio? Cuanto más me inclino, más difícil es. Cuanto más de pie te ves, más fácil es. Bueno, entonces en función de tu nivel, vas graduándolo. Pies a nivel del hombro, estiro brazos, no me dejo caer. No arqueo. Miro en diagonal. Aprieto, abdo y glúteos, ¿sí? Todo tenso. Entonces, lo que vamos a hacer es como un abrazo al revés. Tengo que ir sin flexionar los codos, abrir hacia los lados, sacando pecho y juntando aquí. ¿Sí? El error principal es este. Tirar de lumbar. Aquí estaría mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Siempre, como es un trabajo en su extensión, aprieto abdomen y glúteos. Entonces, cojo aire. Un poco de pie y ahora bajo lento. Apretando abdomen y glúteos. Bien, esto sería bien y esto sería mal hecho. Y dejarme caer también. ¿Sí? Entonces podemos combinar los tres. Un remo. Un remo, un remo abierto, aprieto abdomen. Y este que es más difícil, puedes desplazarte y hacerlo. Junto con platos. Lento, 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 lento. Raúl. Saь, perdón. Sé. Gracias, software. Señor, las s cookIN�를. Gracias por ver el video.